Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 17 horas con 22 minutos de este día 13 de diciembre de 2017, daremos inicio a la 46ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido, secretaria, haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenas tardes, comisionados. Para celebrar la 46ª sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2017, me permitiré pasar lista de asistencia de los integrantes del pleno de este órgano garante. Comisionada Eva Abahidiapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionada Josefina Román Vergara. Presente. Comisionada Presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. En esta virtud, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la sesión. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. Le pido, por favor, que declaremos un receso. Bueno, pues muy buenas noches a todas y a todos nuevamente. Le pido, secretaria, por favor, que reanudemos la sesión de este día 13 de diciembre. Sí, secretaria, tiene el uso de la voz. Gracias, comisionada presidenta. Solamente para pedir la votación de cada uno de ustedes para poder aprobar el retorno de los recursos de revisión 2.492 y 2.677 del bloque de negativas. Mismos proyectos de resolución que se retornarían al comisionado Javier Martínez Cruz. Si están de acuerdo y pudieran emitir su voto de manera económica. Gracias. En esa virtud, comisionados, aprueba por unanimidad de voto el retorno de los recursos de revisión 2.492 y 2.677 a la ponencia del comisionado Martínez Cruz. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. Bueno, yo también quiero, si me permiten, retirar el recurso de revisión 2.410 para un mejor estudio. Ah, primero, perdón. Ay, sí, perdón, perdón, perdón. Vamos al punto 2 del orden del día, que es relativo a la lectura y aprobación del mismo. Y en vista de que ha sido previamente enviado por la secretaria técnica, le pido a mis compañeros que podamos omitir su lectura. Y pregunto si hay alguna modificación al respecto. Yo me adelanté antes de leer el punto, pedirle que se retire un recurso, pero bueno, una vez leído el punto relativo, les pido que me permitan, por favor, retirar el proyecto del recurso de revisión 2.410 para un mejor estudio. Tiene el uso de la voz la comisionada Román. Gracias, presidenta. También pedirles, por favor, que me permitan retirar el proyecto de resolución del recurso de revisión 2.681. Gracias. En esa virtud, comisionados, si pudieran emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones precisadas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones ya señaladas. Les cuento, comisionada. Gracias, secretaria. Continuando con el orden del día, procederemos al desahogo del punto 3 relativo a la aprobación del acta Infoem diagonal ORD diagonal 45 diagonal 2017 de fecha 6 de diciembre de 2017. Si están de acuerdo, les pido a sus compañeros que la podamos aprobar en sus términos. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem diagonal ORD diagonal 45 diagonal 2017 de fecha 6 de diciembre de 2017. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. El siguiente punto es relativo a la aprobación del calendario oficial en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de México y municipios para el año 2018 y enero 2019. Para tal efecto, le pido, secretaria, que por favor tome la votación. Comisionados, les preguntaría el sentido de su voto de manera nominal para poder aprobar el calendario oficial en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de México y municipios para el ejercicio 2018 y enero 2019. Comisionada Abahí. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el calendario oficial en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de México y municipios para el año 2008 y enero 2018 y enero 2019. Es cuanto, comisionada. Le pido, secretaria, por favor, que te haga las acciones correspondientes para que sea publicado en Gaceta. Sí, comisionada Presidenta, así se asentará en el acuerdo. Gracias. El siguiente punto es el relativo a la aprobación del calendario de sesiones ordinarias de este pleno para el año 2018. Le pido, secretaria, que por favor tome la votación. Comisionados, en el mismo sentido, les pediría su votación de manera nominal para aprobar el calendario de sesiones ordinarias de este pleno para el ejercicio 2018. Comisionada Abahí. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el calendario de sesiones ordinarias del pleno de este instituto para el año 2018. Les cuento, comisionada. Gracias, secretaria. Continuando con el orden del día, tenemos listada la aprobación del pleno del programa anual de trabajo de este instituto para el ejercicio fiscal 2018, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9, fracción onceava, del reglamento interior de este órgano garante. Para tal efecto, le pido, por favor, secretaria, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. De igual forma, comisionado, les pediría que emitan su voto de manera nominal para aprobar el programa anual de trabajo de este instituto para el ejercicio fiscal 2018. Comisionada Abaí. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el programa anual de trabajo de este instituto para el ejercicio fiscal 2018. Les cuento, comisionada. Gracias, secretaria. El siguiente punto listado en el orden del día es relativo a la aprobación del acuerdo mediante el cual el pleno de este instituto habilita los días 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de diciembre de 2017, así como 2, 3, 4 y 5 de enero de 2018, para llevar a cabo procedimientos adquisitivos pendientes del ejercicio de 2017. De igual manera, le pido, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, de igual forma, les preguntaría de manera nominal, que más bien les pediría su voto de manera nominal, para aprobar el acuerdo al que ya ha dado lectura la comisionada presidenta. Comisionada Abaí. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual el pleno de este instituto habilita los días 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de diciembre, así como los días 2, 3, 4 y 5 de enero de 2018, para llevar a cabo procedimientos adquisitivos pendientes del ejercicio 2017, así como la respectiva publicación en Gaceta de Gobierno. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. El siguiente punto es relativo a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021, PROTAI. Para tal efecto, secretaria, le pido que una vez tomada la votación en este punto, se instruya, por favor, realizar las copias certificadas correspondientes a los votos institucionales que se presentarán en la próxima sesión del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. Sí, comisionada presidenta. En este sentido, comisionado, les preguntaría el sentido de su voto en relación al Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2017-2021, PROTAI. Comisionada Abahid. A favor, en lo general, con voto particular. Gracias, comisionada. Comisionado Luna. A favor, en lo general, acompañando el voto particular del Pleno y con un voto particular adicional, ya que considero que el PROTAI no incluye una referencia al Plan Nacional Integral de Socialización del Derecho de Acceso a la Información Pública, a pesar de que así se propuso. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor, en lo general, con voto particular. Comisionada Román. A favor, en lo general, con un voto particular. Comisionada presidenta. A favor, en lo general, con un voto particular concurrente por el Pleno del Instituto. Comisionada presidenta, en esa virtud se aprueba por unanimidad de votos, en lo general, el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021, PROTAI, con voto particular concurrente del Pleno y voto particular en lo individual por parte del comisionado Luna. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. El siguiente punto es el relativo a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el cual se emiten los criterios generales para la instrumentación de medidas compensatorias en el sector público del orden federal, estatal y municipal. Por favor, secretaria, le pido que tome la votación. Comisionados, de igual manera, les pregunto el sentido de su voto en relación al acuerdo que ya ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Abahid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta. Se aproba por unanimidad de votos el acuerdo por el cual se emiten los criterios generales para la instrumentación de medidas compensatorias en el sector público del orden federal, estatal y municipal. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. El siguiente punto es relativo a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el cual se emiten las disposiciones administrativas de carácter general para la elaboración, presentación y valoración de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales, de igual manera, esto se presentará en la próxima sesión del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. Le pido, por favor, secretaria, que tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al acuerdo al que ya dio lectura la comisionada presidenta, por el cual se emiten las disposiciones administrativas de carácter general para la elaboración, presentación y valoración de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales. Comisionada Abahid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo por el cual se emiten las disposiciones administrativas de carácter general para la elaboración, presentación y valoración de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. Gracias, secretaria. El siguiente punto es el relativo a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las modificaciones de los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional. Este mismo punto también se llevará al Consejo del Sistema Nacional. Le pido, secretaria, que por favor tome la votación. Comisionados, en esa virtud les preguntaría el sentido de su voto en relación a las modificaciones a los lineamientos técnicos que ya dio lectura la comisionada presidenta. Comisionada Abahid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos las modificaciones a los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Es cuanto, comisionada. Es cuanto, comisionada. En donde el sujeto obligado es el ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza. Y propongo revocar la respuesta del sujeto obligado. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya dio lectura la comisionada presidenta y que se emite en cumplimiento al recurso de inconformidad número RIA0020, diagonal 16, bis. Comisionada. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto y para dar cumplimiento a la resolución del INAI. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 1.797 y 1.802, emitida en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad RIA 0020, diagonal 16 bis, mediante el cual se revoca la respuesta del sujeto obligado. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. Así hemos llegado al bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido, por favor, secretaria, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que, derivado de los trabajos previos, sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final tome la votación en bloque. Sí, comisionada Presidenta. Comisionados, me permitirá listar los proyectos de resolución de los recursos de revisión no expuestos por los integrantes del Pleno. En primer término están los acumulados 2.306 y 2.307, cuyo sujeto obligado es el Poder Judicial y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2.329 del municipio de Naucalpan de Juárez, se propone modificar la respuesta de dicho sujeto obligado. En los acumulados del 2.375 al 2.378 del municipio de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado en los recursos de revisión 2.375, 2.376 y 2.378, y sobreseer el recurso de revisión 2.377. En los acumulados 2.412 y 2.413 del municipio de Naucalpan de Juárez, se propone el sobreseguimiento. En el recurso de revisión 2.419 de la Secretaría del Medio Ambiente, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 2.420 del municipio de Huísquilucan, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2.421 de la Secretaría de Finanzas, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 2.430 del municipio de Xonacatlán, se propone el sobreseguimiento. En relación al recurso de revisión 2.440 del municipio de Tlalnepantladevas, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2.449 del municipio de Cotitlán, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2.450 del municipio de Cotitlán, Nizcali, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 2.461 del municipio de Chiautla, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2462 de servicios educativos integrados al Estado de México se propone el sobreseguimiento Por lo que hace el recurso de revisión 2469 de la Secretaría del Medio Ambiente se propone modificar la respuesta del sujeto obligado En el recurso de revisión 2470 de servicios educativos integrados al Estado de México se propone revocar la respuesta del sujeto obligado Por lo que hace el recurso de revisión 2479 a cargo del Partido Encuentro Social se propone modificar la respuesta de dicho sujeto obligado En el recurso de revisión 2489 de la Secretaría de Finanzas se propone confirmar la respuesta de dicho sujeto obligado En el recurso de revisión 2491 del municipio de Almoloya del Río se propone modificar la respuesta del sujeto obligado Por lo que hace el recurso de revisión 2497 del municipio de Tultitlán se propone modificar la respuesta del sujeto obligado En el recurso de revisión 2499 de la Secretaría de Educación se propone el sobreseguimiento En el recurso de revisión 2508 del municipio de Nextlalpan se propone el sobreseguimiento En el recurso de revisión 2509 del municipio de Tultitlán se propone modificar la respuesta del sujeto obligado En el recurso de revisión 2511 del municipio de Polotitlán se propone modificar la respuesta del sujeto obligado Por lo que hace el recurso de revisión 2516 del Partido Revolucionario Institucional se propone modificar la respuesta del sujeto obligado En el recurso de revisión 2519 del municipio de Tlalnepantla de Vaz se propone modificar la respuesta del sujeto obligado En el recurso de revisión 2526 de la Secretaría General de Gobierno se propone el sobreseguimiento En el recurso de revisión 2527 a cargo de la Universidad Autónoma del Estado de México se propone revocar la respuesta del sujeto obligado En el recurso de revisión 2532 del municipio de Tultitlán se propone modificar la respuesta del sujeto obligado En el recurso de revisión 2535 del municipio de Tultitlán se propone revocar la respuesta del sujeto obligado Por lo que hace el recurso de revisión 2536 del Organismo Descentralizado de Agua y Saneamiento de Chicoloapan En el recurso de revisión 2539, 2540, 2541 y 2556 del municipio de Tlalnepantla de Vaz se propone revocar la respuesta del sujeto obligado En el recurso de revisión 2542 del municipio de Tlalnepantla de Vaz se propone revocar la respuesta del sujeto obligado En el 2546 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado Por lo que hace el recurso de revisión 2547 de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México se propone el sobreseguimiento En el recurso de revisión 2551 del municipio de Tlalnepantla se propone modificar la respuesta del sujeto obligado En el recurso de revisión 2552 de la Secretaría de Infraestructura se propone el sobreseguimiento Por lo que hace el recurso de revisión 2557 del municipio de Timilpan se propone revocar la respuesta del sujeto obligado En el 2559 del municipio de Tlalmanalco se propone modificar la respuesta del sujeto obligado Por lo que hace el 2571 a cargo de la Secretaría de Educación se propone revocar la respuesta del sujeto obligado En el recurso de revisión 2572 del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable Alcantarillado y saneamiento del municipio de Tecamac se propone modificar la respuesta del sujeto obligado En el recurso de revisión 2576 del municipio de Teosoyuca se propone el sobreseguimiento En el 2601 del municipio de Huixquilucan se propone revocar la respuesta del sujeto obligado Por lo que hace el recurso de revisión 2606 de la Secretaría de Finanzas se propone revocar la respuesta del sujeto obligado Y finalmente en este bloque el recurso de revisión 2621 de la Secretaría de Finanzas Donde se propone revocar la respuesta del sujeto obligado Así comisionados de no tener inconveniente les pediría que emitan su voto en bloque Comisionada Abaid A favor de todos los proyectos emitiendo voto particular en el 2329 Voto particular en el 2440 Voto particular en el 2450 Voto particular en el 2491 Voto particular en el 2509 Voto particular en el 2511 Voto particular en el 2535 Voto particular en el 2536 Voto particular en los acumulados 2539, 2540, 2541 y 2556 Voto particular en el 2551 Y por último voto particular en el 2571 Gracias comisionada Comisionado Luna En contra con voto disidente en el caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 2419 Lo mismo en el caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 2421 En el caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 2329 a favor con voto particular Lo mismo en los acumulados del 2375 al 2378 De igual forma en el caso del 2440 También en el 2449 De la misma manera en el 2469 También con voto particular en el 2497 De igual forma en el 2532 También en los acumulados 2539 2550, 2541 y 2556 También en el 2551 En el 2572 Y el resto en los términos de los proyectos originalmente registrados por mis estimadas y distinguidas compañeras Y mi estimado y distinguido compañero del pleno Gracias Gracias comisionado Comisionado Martínez Cruz En contra del voto 2419 con voto disidente concurrente A favor de todos los demás proyectos emitiendo voto particular en el recurso 2532 Gracias comisionado Comisionada Román A favor de todos los proyectos haciendo un voto particular en los proyectos de resolución de los recursos 2449 y 2450 Gracias comisionada Comisionada presidenta A favor de todos los proyectos Gracias comisionada Comisionada presidenta Se aprueban por una En primer término se aprueban por mayoría de votos El recurso de revisión 2419 Emitiendo voto en contra Con voto disidente concurrente El comisionado Martínez Cruz y el comisionado Luna También por mayoría de votos El recurso de revisión 2421 En el cual emite voto en contra con voto disidente el comisionado Luna Los restantes por lo que hace al 2329 Formula voto particular la comisionada Abaid y el comisionado Luna El comisionado Luna también hace voto particular en los acumulados 2375 al 2378 Voto particular del comisionado Luna y la comisionada Abaid en el recurso de revisión 2440 Voto particular del comisionado Luna y la comisionada Román en el 2449 Voto particular de la comisionada Abaid y la comisionada Román en el recurso de revisión 2450 Formula voto particular el comisionado Luna en el 2469 La comisionada Abaid hace un voto particular en el 2491 Por su parte el comisionado Luna hace un voto particular en el recurso de revisión 2497 La comisionada Abaid formula voto particular en el 2509 y en el 2511 En el recurso de revisión 2532 hace un voto particular el comisionado Luna y el comisionado Martínez Cruz En el recurso de revisión 2535 y 2536 hace voto particular la comisionada Abaid En los acumulados 2539, 2540, 2541 y 2556 Formulan voto particular la comisionada Abaid y el comisionado Luna Así también la comisionada Abaid y el comisionado Luna formulan voto particular en el 2551 En el recurso de revisión 2571 hace voto particular la comisionada Abaid Y finalmente en el recurso de revisión 2572 formula voto particular el comisionado Luna Es cuanto comisionada presidenta Gracias secretaria El siguiente punto del orden del día es relativo a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución De los recursos de revisión acumulados 2438 y 2439 Remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández Referente a los servicios educativos integrados del Estado de México Y propone modificar la respuesta del sujeto obligado Para ello tiene el uso de la voz el comisionado ponente Muchas gracias comisionada presidenta Creo que no di las buenas noches a todas y a todos Para no variar siendo la última sesión del año Y esperando que dentro de los propósitos del nuevo año sea el tratar de disminuir estas intervenciones Debo hacer unas precisiones En el caso del resolutivo segundo inciso B Después de generados por hay que incluir las autoridades de la escuela Y hay que eliminar el último párrafo de dicho resolutivo Ya que ordenaba una clasificación de la información en su totalidad Lo cual no es este el caso Con esas precisiones le ruego que se someta a consideración del pleno Gracias Comisionado Comisionado les preguntaría el sentido de su voto En relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2438 y 2439 Que remite el comisionado Luna Comisionada Abahid A favor modificado con voto particular Comisionado Martínez Cruz A favor con las presiones señaladas por parte del comisionado José Guadalupe Luna Hernández Comisionada Román A favor modificado Comisionada Presidenta A favor modificado Comisionada se aprueba por unanimidad de votos La resolución de los recursos de revisión acumulados 2438 y 2439 Modificando la respuesta del sujeto obligado Y conforme a las precisiones hechas por el comisionado ponente Formulando voto particular la comisionada Abahid Les cuento comisionada Gracias secretaria El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión Y en su caso aprobación del retorno del proyecto de resolución del recurso de revisión 2492 Presentado por el comisionado Javier Martínez Cruz En donde el sujeto obligado es el municipio de Atenco y propone modificar la respuesta del sujeto obligado Tiene el uso de la voz el comisionado ponente Gracias comisionada presidenta Si se me permiten, sin modificar el sentido de este recurso de revisión Solamente serían algunas modificaciones al restructivo segundo El cual está planteado con el oficio número 347 y las siglas de mi ponencia Que ya se turnó a la secretaría Gracias Comisionados en esa virtud Les preguntaría el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2492 Que por retorno presenta el comisionado Martínez Cruz Comisionada Abahid A favor modificado en términos del oficio 347 y emitiendo voto particular Comisionado Luna A favor en los términos señalados por el comisionado ponente en el oficio que ha señalado Comisionada Román A favor modificado Comisionada presidenta A favor modificado Comisionada se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 2492 Modificando la respuesta del sujeto obligado Y conforme a las precisiones hechas por el comisionado ponente A través de su oficio 347 de este año con las siglas de su ponencia Que ya fue turnado a esta secretaría técnica Y formulando voto particular la comisionada Abahid Es cuanto comisionada Gracias secretaria El siguiente punto del orden del día es el relativo a los comentarios de discusión Y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2493 Remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández En donde el sujeto obligado es el municipio de Capuluac Y propone modificar la respuesta del sujeto obligado Tiene el uso de la voz el comisionado ponente Gracias También debo hacer una precisión en el resolutivo segundo Después de donde dice considerando cuarto de esta resolución Debe decir De ser el caso en versión pública El soporte documental actualizado al 6 de octubre de 2017 Donde se contenga la siguiente información Se señala el número de plazas Y se incluye el párrafo correspondiente Para justificar la versión pública Gracias Gracias Comisionado Comisionados en esa virtud les preguntaré el sentido El sentido de su voto En relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2493 Que remite el comisionado Luna Comisionada Abahid En contra con voto disidente Comisionado Martínez Cruz A favor con las modificaciones señaladas por parte del comisionado Comisionada Román A favor modificado Comisionada Presidenta A favor modificado Comisionada Presidenta Se aprueba por unanimidad de votos La resolución del recurso de revisión 2493 Modificando la respuesta del sujeto obligado Perdón Debo de corregir Es por mayoría de votos Entonces repetiría Se aprueba por mayoría de votos La resolución del recurso de revisión 2493 Modificando la respuesta del sujeto obligado Emitiendo voto en contra con voto disidente La comisionada Abahid Y conforme a las precisiones ya hechas por el comisionado oponente Es cuanto comisionada Gracias secretaria El siguiente punto del orden del día es relativo a los comentarios, discusión y en su caso Aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2495 Presentado por su servidora En donde el sujeto obligado es la protectora de bosques del Estado de México Y propongo revocar la respuesta del sujeto obligado Si me permiten haría una modificación al último párrafo del resolutivo segundo En donde se solicita el acuerdo de inexistencia Precisaré nada más que es el relativo al punto 3, cuarto romano Lo demás continúa en sus términos Comisionados, les preguntaré en el sentido de su voto En relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2495 Que remite la comisionada presidenta Comisionada Abahid A favor modificado Comisionado Luna A favor con las precisiones señaladas por la comisionada presidenta Comisionado Martínez Cruz A favor modificado Comisionada Román A favor modificado Comisionada presidenta Se aprueba por unanimidad de votos La resolución del recurso de revisión 2495 Que revoca la respuesta del sujeto obligado Conforme a las precisiones hechas por la comisionada oponente Es cuanto comisionada Gracias secretaria El siguiente punto es el relativo a los comentarios de discusión Y en su caso aprobación del proyecto de resolución Del recurso de revisión 2503 Remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández En donde el sujeto obligado es el municipio de Cocotitlán Y se propone revocar la respuesta del sujeto obligado Tiene el uso de la voz el comisionado oponente Gracias comisionada presidenta También en este proyecto de resolución Debe de agregarse al final del resolutivo segundo El párrafo correspondiente Para fundamentar la elaboración de la versión pública Gracias comisionado Comisionado les pregunto El sentido de su voto en relación al proyecto De resolución del recurso de revisión 2503 Que remite el comisionado Luna Comisionada Abahí A favor modificado con voto particular Comisionado Martínez Cruz A favor con la presión señalada por parte del comisionado En su resolutivo segundo Comisionada Román A favor modificado Comisionada presidenta A favor modificado Comisionada se aprueba por unanimidad de votos La resolución del recurso de revisión 2503 Que revoca la respuesta del sujeto obligado Emitiendo voto particular la comisionada Abahí Y conforme a las precisiones expresadas Por el comisionado oponente Es cuanto comisionada Gracias secretaria Continuamos con el punto relativo A la discusión Comentarios y en su caso aprobación Del proyecto de resolución del recurso de revisión 2513 Remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández En donde el sujeto obligado Es el municipio de Mascalapa Y propone modificar la respuesta del sujeto obligado Tiene el uso de la voz el comisionado oponente Gracias comisionada presidenta También en este caso Debo de proponer Que se agregue al final del resolutivo segundo El párrafo con el cual se justifica la versión pública Con esa precisión Le ruego se someta a su consideración Gracias comisionado Comisionados en esa virtud Les preguntaría el sentido de su voto En relación al proyecto de resolución Del recurso de revisión 2513 Que remite el comisionado Luna Comisionada Abahí A favor modificado con voto particular Comisionado Martínez Cruz A favor con las presiones señaladas Por parte del comisionado José Guadalupe Luna Comisionada Román A favor modificado Comisionada presidenta A favor modificado Comisionada se aprueba por unanimidad de votos La resolución del recurso de revisión 2513 Modificando la respuesta del sujeto obligado Y conforme a las precisiones señaladas Por el comisionado ponente En el resolutivo segundo Y formulando voto particular La comisionada Abahí Es cuanto comisionada Gracias secretaria El siguiente punto es el relativo A los comentarios de discusión Y en su caso aprobación Del proyecto de resolución Del recurso de revisión 2538 Remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández En donde el sujeto obligado Es la Secretaría de Desarrollo Social Y propone modificar la respuesta Del sujeto obligado Tiene el uso de la voz El comisionado ponente Muchas gracias comisionada presidenta También sí es el último de la noche Mientras más me acerco a las 12 de la noche Más me da por cantar En el resolutivo segundo inciso A Después de servidores públicos Hay que señalar lo siguiente Referidos en la solicitud 119 Diagonal CDCM Diagonal IP Diagonal 2017 Y ya el resto de la redacción Como fue propuesto originalmente Con esa precisión Les ruego que se someta A la consideración del pleno Gracias comisionado Comisionado les pregunto El sentido de su voto En relación al proyecto de resolución Del recurso de revisión 2538 Que remita el comisionado Luna Comisionada Abahí A favor modificado Comisionado Martínez Cruz A favor con la presión señalada Por parte del comisionado Comisionada Román A favor modificado Comisionada presidenta A favor modificado Comisionada se aprueba Por unanimidad de votos La resolución del recurso De revisión 2538 Modificando la respuesta Del sujeto obligado Y conforme a las precisiones Hechas por el comisionado ponente En el resolutivo segundo Es cuanto comisionada Gracias secretaria Hemos llegado al bloque De negativas de información Y desechamiento Por recurso extemporáneo O anticipado Para tal efecto Le pido por favor Secretaria Que enliste Todos y cada uno De los proyectos De resolución De los recursos De revisión Pertenecientes a este bloque Y al final de ello Pueda tomar la votación Comisionados en este bloque Me permitiré listar El punto uno Que se refiere A los acumulados Dos mil trescientos ochenta y cinco Dos mil trescientos ochenta y seis Y dos mil trescientos noventa y dos Que remite la comisionada presidenta Del municipio de Cocotitlán Y al ser una negativa Se ordena la entrega De la información Como punto dos De este bloque Está listado el recurso De revisión dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco Que remite la comisionada presidenta A cargo del municipio De Valle de Chalco Solidaridad Al ser una negativa Se ordena la entrega De la información En el punto tres De este bloque Está el recurso De revisión dos mil cuatrocientos cuarenta y siete Que remite la comisionada Abaid A cargo del municipio De Ozumba Es una negativa Y se ordena la entrega De la información En el punto cuatro De este bloque Está el recurso De revisión dos mil seiscientos veintinueve Que remite el comisionado Javier Martínez Cruz A cargo del municipio De Villa del Carbón Es una negativa Y se ordena la entrega De la información Y finalmente En este bloque Está el recurso De revisión dos mil seiscientos setenta y siete Que por retorno Remite el comisionado Javier Martínez Cruz A cargo del municipio De Tequisquiac Es una negativa Y se ordena la entrega De la información Si me permiten Puedo hacer el uso De la voz secretaria En el caso De los acumulados Dos mil trescientos ochenta y cinco Dos mil trescientos ochenta y seis Y dos mil trescientos noventa y dos No, comisionado Me tocó cerrar La sesión del año Si me permiten Haré una precisión Que estará vertida O está vertida En el oficio Que fue turnado A la Secretaría Técnica Con el número Cero setenta y seis Dos mil diecisiete Con las siglas De mi ponencia En donde se hará una precisión En el resolutivo Segundo Es cuanto Tiene el uso de la voz El comisionado Javier No, no fui la última Por retorno Estaría modificando En el resolutivo Segundo Para agregar un inciso Y este lo haría A través del oficio Que ya fue turnado A la Secretaría Técnica Con número Trescientos cuarenta y ocho De este año Y las siglas de mi ponencia Gracias Gracias secretaria Le pido por favor Toma la votación Comisionados En esa virtud Les preguntaría El sentido de su voto En relación a los proyectos De resolución De los recursos de revisión Listados en este bloque De negativas De información Y desechamiento Por recurso Extemporáneo O anticipado Comisionada Abaid A favor de todos Los proyectos El dos mil trescientos ochenta y cinco Y acumulado Modificado En términos del oficio setenta y seis Con voto particular Y el dos mil seiscientos setenta y siete Modificado en términos del oficio Trescientos cuarenta y ocho Con voto particular Gracias comisionada Comisionado Luna En el caso del proyecto De resolución Del recurso de revisión Dos mil seiscientos veintinueve A favor con voto particular A favor con las precisiones Que se han señalado En los endos oficios Que han sido entregados A estas A la Secretaría Técnica del Pleno En el caso de Los proyectos de resolución De los recursos De revisión Dos mil trescientos ochenta y cinco Y sus acumulados Y también En el dos mil seiscientos setenta y siete El resto En los términos Originalmente registrados Gracias comisionado Comisionado Martínez Cruz A favor con las modificaciones A favor con las modificaciones Señaladas en el oficio Cero setenta y seis Y las siglas de la ponencia De la comisionada presidenta De este año De los recursos acumulados Dos mil trescientos ochenta y cinco Dos mil trescientos ochenta y seis Y dos mil trescientos noventa y dos Y los demás en sus términos Gracias comisionado Comisionada Román A favor de todos los proyectos Que se han enlistado Modificados los recursos acumulados Dos mil trescientos ochenta y cinco Dos mil trescientos ochenta y seis Y dos mil trescientos noventa y dos Y modificado también El recurso dos mil seiscientos setenta y siete Gracias comisionada Comisionada Presidenta Con la modificación del dos mil seiscientos setenta y siete Y los demás en sus términos Gracias comisionada Comisionada Presidenta Se aprueban por unanimidad de votos Las resoluciones de los recursos de revisión Listados en este bloque de negativas De información y desechamiento por recurso Extemporáneo o anticipado Por lo que hace a los acumulados Dos mil trescientos ochenta y cinco Dos mil trescientos ochenta y seis Y dos mil trescientos noventa y dos Con las modificaciones hechas por la Comisionada Ponente a través de su Oficio número cero setenta y seis Dos mil diecisiete que ya fue turnado A esta Secretaría Técnica Y con voto particular de la Comisionada Bahid Por lo que hace al dos mil seiscientos Veintinueve formula voto particular El Comisionado Luna Y en el dos en el caso del dos mil seiscientos setenta y siete Con las modificaciones expuestas por el Comisionado Ponente a través de su Oficio trescientos cuarenta y ocho de este año Que ya fue turnado a la Secretaría Técnica Y formulando voto particular La Comisionada Bahid Es cuanto comisionada Presidenta Gracias secretaria Llegamos al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones Para lo cual le pido secretaria que nos informe si tenemos listado algún asunto Comisionada Presidenta Comisionados en este punto no se encuentra listado ningún acuerdo de ampliación de plazo para cumplimentar las resoluciones Es cuanto comisionada Gracias secretaria El siguiente punto es la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno Del seguimiento de acuerdos de este instituto Por favor secretaria Comisionada Presidenta Comisionados conforme al seguimiento de acuerdos de este instituto que lleva esta Secretaría Técnica A la fecha se encuentran todos concluidos Es cuanto comisionada Gracias secretaria Técnese por presentado Llegamos al bloque de asuntos generales Para lo cual tenemos listado un punto como aprobación por parte del Pleno De la acumulación de recursos de revisión Para lo que le pido por favor secretaria Que lo enliste al final tome la votación Y después hagamos mención de los dos puntos enlistados también en asuntos generales Sí comisionados Comisionada Presidenta En primer término Por lo que es a la aprobación de la acumulación de recursos de revisión Están listados Se propone acumular los recursos de revisión 2.802 y 2.824 Le pido a secretaria que hagamos un receso Por favor ¡Gracias! 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 Continuamos secretaria por favor con el orden Sí Recapitulando En el primer La primera propuesta Está el recurso de revisión 2.802 y 2.824 Que acumularía la comisionada Baird Los recursos de revisión 2.806 y 2.808 Que acumularía la comisionada Román Los recursos de revisión 2.809 y 2.826 Que acumularía el comisionado Martínez Cruz Los recursos de revisión números 2.822 y 2.823 Que acumularía la comisionada Abaid Los recursos de revisión 2.831 y 2.832 Que acumularía la comisionada Román Los recursos de revisión 2.833 y 2.834 Que acumularía el comisionado Luna Y finalmente los recursos de revisión 2.837 y 2.838 Que acumularía la comisionada Abaid Serían todas las propuestas de recursos de revisión susceptibles de ser acumulados Y de no tener inconveniente comisionado Si pudieran emitir su voto de manera económica para poder aprobarlas Gracias Comisionada Presidenta Se aprueba por unanimidad de votos La acumulación de los recursos de revisión ya listados Es cuanto Y procedería a hacer mención El siguiente punto de asuntos generales Es relativo a la toma de protesta Que su servidora hizo en representación de este instituto Como integrante del sistema estatal Para la igualdad de trato y oportunidades Entre mujeres y hombres Para prevenir, atender, sancionar Y erradicar la violencia contra la mujer Me parece que es importante No dejar pasar por desapercibido este punto En donde el pasado 25 de noviembre del presente año El titular del Ejecutivo del Estado Tomó protesta a los integrantes de este sistema En donde el Infoem es miembro, es integrante de este sistema Y en el ámbito de nuestras atribuciones Realizaremos las acciones necesarias dentro de este sistema Tanto las internas como las externas Con el efecto de difundir toda la información útil y necesaria Para coadyuvar en la igualdad de trato y oportunidades Y de aquellas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia Además de promover información en las instancias municipales y estatales Así como también es importante El establecimiento de herramientas y mecanismos de protección de datos personales Y de acceso a la información Eso es en cuanto al tema de atender, sancionar Y erradicar la violencia contra las mujeres El siguiente punto es una mención sobre la toma de protesta También de su servidora como representante de este instituto Como integrante del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes Del Estado de México Que fue el 8 de diciembre En donde el secretario general de gobierno Como presidente del sistema Tomó protesta a todos los integrantes Que de igual manera formamos parte Y de esta manera reafirmamos el compromiso Para coadyuvar exhaustivamente En los mecanismos y herramientas de protección de datos Considerando que se trata de menores de edad Anteponiendo siempre el interés superior del menor Además de promover la difusión de información pública útil Para la protección de sus derechos Y en términos generales La participación del Infoem en estos dos sistemas Creo que lo que deja por sobre todas las cosas Es un compromiso para la difusión de la información Que sirva para el ejercicio pleno de otros derechos Así como para la protección integral de los datos personales Considerando que en diversas acciones Implementadas por unidades administrativas Integrantes de los sistemas referidos Pueden tener tratamientos de datos personales Considerados sensibles De ahí la importancia de este órgano garante Y concluyo diciendo que no podía Insisto, dejar pasar por desapercibido Que formamos parte de estos dos sistemas Que me parece que son sumamente importantes Y en los cuales vamos a tener mucho trabajo También que hacer en el resto del año Muchas gracias Pues al no haber ninguna otra intervención Hemos agotado todos y cada uno De los puntos relacionados en este orden del día Por lo tanto, siendo las 21 horas con 31 minutos De este día 13 de diciembre de 2017 Damos por concluida la 46ª sesión ordinaria de este pleno Les doy las gracias Buenas noches a todas ¡Gracias!